Hola, buenas a todos, aquí Dar Marino, comentando mi nuevo empleo, y bueno, este es un empleo que os traigo de, ahí lo veis, no es mi cuenta, digamos, la cuenta principal, la de Marino Resnikov, Marino Resnikov, a ver si os aprendéis el nombre, ¿vale? Hay muchos, Marino Resnikov, Marino Resnikov, y más cosas que es que ni siquiera se me pueden ocurrir, ¿vale? Es Marino Resnikov. Bueno, dicho eso, esto de la cuenta C-MIDI, es la segunda cuenta, la cuenta secundaria que tengo, repito, ¿vale? No me podéis agregar, porque os voy a ver lo que me ha pasado, y espero que, a ver si alguien es de, el SAT, lo de Sony, y a ver si me devuelve ya la cuenta. Dicho esto, a ver, vale, si creo que te lo he secado, estoy en el nivel 3, lo puedo hacer, esta cuenta, bueno, antes de empezar con, por el principio, esta cuenta yo la creé para, para jugar, a franco tirador con ella, para mejorar, en el modo en 4, en 2 me la creé, ¿vale? Me hicieron, me subieron en el prestigio 9, en la okera, y la usaba para mejorar con el quick, para que no me bajara, entonces me importaba, para que no me bajara la proporción, ahora ya no me importa, ya a ver si me da igual, pero, pero me va a creer, para jugar a quick, llegamos en el modo en 4, en 2, y luego en el black ops, vale, pues empecé y digo, voy a subir el nivel 27, voy a hacer igual, bueno, game plugin, resuelvenes locos, y el vragen 85, como porque en eluo, montaña la partida, me parezco interesante subir la y a ver, ¿ que os puedo comprar? no la podéis agregar, porque cuando se tomó el ingreso noR inflexo noRot al aerografía noRotá, y luego me dice que nos hemos enviado bien y así pasan dos semanas llamó al SAC, me he gastado más de 20 euros llamando al SAC, llamó al SAC y me dice vale, te lo enviamos, 24 horas lo tienes. Pues nada, 24 horas de una semana pasada, otra semana y llamaba otra vez al SAC. Eso ya es desde entonces. ¿Vale? Y ahora sigo sin tener la cuenta. Y así semana por semana me va llamando yo al SAC antes que me llegue en el SAC y me va a ir al SAC para ver si me va a volver bien, que me estaba preguntando, que ¿por qué no me la devuelven? Que dicen que me la devuelven y no me la devuelven. Uno hasta que no se hacía lo de mí, lo del normal, me preguntó el nombre de los amigos que tenía. Y dice, ¿quién es un tal...? Empieza con... Empieza, por ejemplo, él, barra baja. ¿Cómo sigue? Y yo, ¿qué? ¿Es un amigo? Sí. Vale, sí es. Es uno que no tengo, pero es que me pidió todo. La calle, la fecha que me puse, que era falsa, menos mal que me acordé. La calle del código postal donde vivía los amigos que tenía que le dijeron los cuantos. Y yo me quedé flipando, pero bueno, le digo, vale. Pero casi me la devuelven. Y me dijo, sí, 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 te la devolvemos en 24 de 48 horas. ¿Seguro que la tienes? ¿Seguro? Y yo, vale. ¿Seguro? ¿Es seguro? ¿No te lo mandaron? Vale. Pues pasa una, dos, tres semanas y aún no me la han devuelto. Llego desde entonces sin poder jugar esa cuenta. Y estoy, la verdad, cabreado. Esa punta me gustaba. Tenía ahí todos los niveles, más o menos. Jugaba con esa franco y en el muy buen producto tenía todas las armas. Y la verdad es que me encanta. Estoy cabreado. Y bueno, espero que me digas alguna solución de cómo puedo volver a una contaseña. Ahí tenéis la partida. Espero que os haya gustado. Venga, estamos juntos. , bien.